Hubiera podido ser hermoso como un jacinto con tus ojos y tu boca y tu piel color de trigo pero con un corazón grande y loco como el mío hubiera podido ir las tardes de los domingos de mi mano y de la tuya con su traje de marino luciendo un ancle en el brazo y en la gorra un hombre antiguo hubiera salido a ti en lo dulce y en lo vivo en lo abierto de la risa y en lo claro del instinto y a mí tal vez me saliese en lo triste y en lo lírico y en esta torpe manera de verlo todo distinto hay que cuarto con juguetes amor hubiera tenido tres caballos, dos espadas, un carro verde de pino un tren con siete estaciones, un barco, un pájaro, un nido y cien soldados de plomo, de plata y oro vestido te acuerdas de aquella tarde bajo el verde de los pinos que me dijiste que gloria cuando tengamos un hijo y temblaba tu cintura como un palomo cautivo y nueve lunas de sombra brillaban con tu delirio tú entre sueños ya cantabas nanas de sierra y tomillo e ibas lavando pañales por las orillas de un río yo, yo arquitecto de ilusiones te sostenía el equilibrio de una torre de esperanzas con un balcón de suspiro en tu cómoda de cedro nuestro ajuar se quedó frío entre azucena y manzano entre romero y membrillo hay que pálidos los encajes que sin gracia los vestidos que sin dolor los pañuelos y que sin sangre el cariño tu pelo blanco de novia por tu olvido y por mi olvido tu te has casado con otro yo con otro he hecho lo mismo juramentos y palabras están secos y marchitos en un antiguo almanaque sin sábados ni domingos ahora bajas al paseo rodeada de tus hijos dando el brazo a la levita que se pone tu marido nos saluda a voz de lejos como dos desconocidos tu marido baja y sube la chistera y yo me inclino pero yo no me hago cargo de que hemos envejecido porque te sigo queriendo igual o más que al principio y te veo como entonces con tu cintura de lirio y aquella voz que decía cuando tengamos un hijo y en esas tardes de lluvia cuando mueves los bolillos y yo paso por tu calle con mi pena y con mi libro dices con miedo entre sombra aun para tener visillo ay si yo con ese hombre hubiese tenido un hijo así conmigo conmigo ahí conmigo y y Gracias.